Ecosistema y contenidos digitales. Ahí Colombia Games es un gran ejemplo del ecosistema en Colombia. Pero primero miremos un poco las industrias disruptivas que está pasando en Colombia y en el mundo. En primer lugar, pues el mundo editorial. ¿Cómo cambió de 1.200 dólares una enciclopedia a gratis con Wikipedia? Ese tipo de industrias está cambiando y no es la única. También la música con obviamente el P2P cambiando radicalmente la industria, pasando también por la nube por la fotografía, que saben que Kodak recientemente se quebró. Entró al capítulo 11. Cambian los modelos. Blockbuster también quebrado. ¿Por quién? Nuevos modelos digitales. Netflix, etc. Hulu, YouTube, Google TV. En la industria del turismo también es muy importante tener en cuenta esos cambios. Pues teníamos una agencia física donde era nos previene información pero no era tan fácil acceder a la información. Ahora tenemos un mundo de posibilidades digitales. Y lo importante ahora más que la propiedad del producto es el acceso. El acceso está cambiando las formas de pensar de adquirir el producto. Ya lo importante es tener el producto donde sea. No tanto tenerlo en un dispositivo únicamente. Y eso es un gran cambio conceptual y un gran cambio que cada uno de ustedes como emprendedores deben tener en cuenta. El acceso es cada vez más importante. Más que la propiedad. Y por eso el acceso se relaciona con la nube. Porque la nube nos brinda acceso en todas partes. ¿Y eso qué significa? La música en la nube, por ejemplo. Entre otras herramientas. Vamos a hablar un poco de tendencias en el internet. Móvil. La movilidad cada vez es más importante. Este es un gran emprendedor muy famoso. Se llama Kid Roboa y dice que los portales de internet aunque van a estar muriendo o van a morir pero es más un cambio de pensamiento. El internet móvil genera unas nuevas plataformas y hay que adaptar esas plataformas web a lo móvil. Otras tendencias importantes siempre tener en cuenta. La ubicuidad. Siempre va a haber cada vez más el acceso va a ser mucho más fácil en cualquier parte. El tema de machine to machine es un tema muy importante. La nevera va a estar conectada con uno, la mesa va a estar conectada con uno, la pared va a estar conectada con uno y eso también va a ser un cambio de percepción muy grande para todos los negocios digitales. La publicidad online, vamos a ver unas estadísticas que es vital. El crecimiento es increíble y en Colombia lo estamos viendo con las nuevas estadísticas. y la máxima velocidad. Las redes de nueva generación implican un cambio. Un cambio bueno y un cambio complicado para los incumbentes. Los operadores de telecomunicaciones ahora están diciendo bueno y ahora yo ¿qué hago? Porque mi red me cuesta bastante y a mayor tráfico pues eso es mantener esa red o crear redes mucho más amplias pues me cuesta. ¿Y quién está ganando la plata ahí? Los proveedores de contenido, los emprendedores digitales. Entonces eso se está creando un gran dilema que es la neutralidad de red que es un debate cada vez más importante en el mundo entero. Oportunidades. Bueno aquí tenemos una gran oportunidad que son los bienes virtuales. Es un mundo relativamente nuevo para varios algunos ya lo están teniendo en cuenta pero si ustedes ven hay una empresa que es latinoamericana de un emprendimiento de un emprendedor colombiano dos emprendedores colombianos. Mentes es líder en Latinoamérica de bienes virtuales y son de dos colombianos que se la pasan viajando Miami, Brasil, Bogotá. Eso es un punto muy importante que es que colombianos ya están usando todo este mundo están usando los bienes virtuales como una gran oportunidad. El mercado la oportunidad no solo es diciendo sino también es con plata y efectivamente los pronósticos del 2014 dicen que este mercado crecerá más de 14 mil millones de dólares en Latinoamérica. Eso es una gran oportunidad para todos. Eso en resumen ¿qué significa? Que la economía digital es una realidad. Para los países del G8 ya es una realidad y funciona tanto que ya tienen un porcentaje muy importante en el PIB de cada país en el G8. y a nivel de comercio electrónico los pronósticos son aún mejores. Son crecimientos muy altos de dos dígitos cada uno y en Latinoamérica también. Un estudio de visa el más reciente estudio de visa que mide comercio electrónico en Latinoamérica dice que habrá un crecimiento del 26% en el comercio electrónico para fines del 2012 y del 28.5% al 2013. Más oportunidades para todos. Bueno y en Colombia ¿qué ha pasado? Pues ustedes saben que el Ministerio TIC está haciendo una gran labor para masificar el uso de internet en Colombia masificar además las redes de internet en Colombia y para eso hay un gran plan que se llama el Plan Vive Digital y en el plan pues algunos resultados que vamos a ver más adelante reflejan la importancia de que todos ustedes sepan estas tendencias para poderlas asumir y aprovechar el mercado colombiano interno y también poder expandir a toda la región la población de internet en Colombia aumentó un 15% durante el último año hay más de 325 municipios conectados en Colombia actualmente al 2014 tendremos más de mil municipios conectados 1076 en concreto o sea más del 80% de la población en Colombia potencialmente conectada eso es un gran mercado interno para todos los emprendedores digitales todo con fibra óptica exactamente publicidad digital los crecimientos también son muy grandes en Colombia también esto es el mercado real en Colombia esto es una realidad siempre son curvas muy altas llegamos al 2011 con 126 mil millones de pesos en inversión en medios digitales por publicidad digital eso es lo que queremos implementar aún más y crecer hacer crecer con el Plan Vive Digital en el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones para eso tenemos un plan que cobija todo el ecosistema digital tanto infraestructura como servicios como aplicaciones como el usuario no voy a entrar en detalle del plan vamos a entrar más en detalle en lo que nos interesa más que es emprendimiento digital y los contenidos pero es para que vean que se está tomando todo el ciclo cada uno de estos pedazos está con varias iniciativas y se está generando pues toda la posibilidad de conectarse más actualmente hay 5.2 millones de accesos a internet en Colombia de banda ancha empezamos el 2010 con 2.2 millones eso es un gran cambio y esperamos llegar a 8.8 millones de accesos al 2014 que probablemente muy probablemente lo logremos más espectro y eso es una oportunidad también para ustedes 4G más velocidad en móviles UNE como ustedes ven ya está haciendo ya está vendiendo su servicio de 4G en Colombia y aproximadamente vienen subastas de 4G para los demás operadores eso es una gran ventaja y una gran posibilidad para todos ustedes entonces un poco para recordar que la innovación pues también es innovación de emprendimiento de alto impacto y alto impacto son todos ustedes la tecnología per se es un gran impacto en todo el sector en todo el ecosistema digital vemos aquí un poco el ecosistema de emprendimiento que es muy interesante donde hay varias variables hay muchas variables y la idea es uno como jefe de política pública como dirige que dirige política pública en Colombia uno tiene que tomar todas las variables para tratar de impulsar todo el ecosistema es un tema de cultura de inversión de política pública de capital humano por supuesto talento y de mercados y de apoyos varios pero hay varios mitos y hay varios mitos que los emprendedores dicen todo el tiempo bueno uno por ejemplo es este no hay oportunidades para un emprendedor digital en Colombia eso aquí en Colombia no se puede hacer nada eso no hay oportunidades nadie ayuda nadie hace nada por uno y uno no puede hacer nada porque es que de verdad nadie ayuda no hay mercado no hay nada bueno ¿qué significa esto? yo me pregunto ¿alguno ha participado en esto? esto es solo este año se han abierto más de 10 convocatorias pero mínimo créame Bogotá Creativa Min Cultura Founder Institute Colciencias el Big Challenge hay un mundo de posibilidades ¿ustedes sabían esto? hay que hay que conocer el ecosistema hay que ir sabiendo todas las oportunidades que poco a poco se están dando en Colombia y obviamente incrementar las posibilidades otro mito solo unos pocos lo logran los colombianos menos esos son de ahí los duros son los de Silicon Valley los de Europa Israel pero colombianos nada esos no hacen nada o no no hay ningún caso de éxito ¿ah no? ¿y qué es esto? Booking Markets que es un emprendimiento de Alex Toranegra un emprendedor colombiano acaba de tocar la bolsa en la campana de la bolsa de Nueva York se ganó un concurso y tocó la bolsa de Nueva York ahí en la sesión de cierre de Nasdaq Móvil se escribe así M-O-V-L es un emprendimiento de Juan Pablo Génico uno de los fundadores de Studio Com una gran empresa aquí en Colombia y creó este emprendimiento hace menos de un año pues ahora recibió capital inversión de capital de un cubano muy famoso en emprendimiento se me olvidó el nombre por un valor muy alto hoy está la conferencia de Google como conferencista especial para todo el desarrollo de televisión interactiva ¿el desarrollo dónde se está haciendo? en Tunja y acaban de abrir en Bogotá para que vean que el desarrollo los desarrolladores de este gran emprendimiento están en Colombia los desarrolladores de Booking Markets están en Colombia más bueno Startbull un emprendimiento que acaba de ganar en España un gran premio de la red Hidnova que aquí Claudio estuvo presente que ganó un premio muy bueno sobre categoría de financiero aún más Andrés Barreto y Alex Torrenegra fueron galardonados como los 10 entre los jóvenes colombianos más innovadores y brillantes menores de 35 años de edad todo esto es un ecosistema que se está dando estos son casos reales de colombianos que se están funcionando y están funcionando muy bien pero aún más no crean que solo una diapositiva de buenas cosas buenas noticias aún hay más OnSwipe de Alex Torrenegra perdón de Andrés Barreto recaudó 5 millones de dólares el Founding Institute empezó a funcionar en Colombia ya hay en Bogotá en Medellín hay bastantes posibilidades un sistema de aceleración muy interesante CEO Studios , CEO Studios recaudó 1.3 millones de dólares y ya en total ha recaudado más de 2 millones de dólares ustedes no sé si saben pero ayer CEO Studios lanzó Vampire Season exactamente Vampire Season pues Vampire Season en menos de un día logró llegar al número 1 en dos categorías en la App Store de Colombia y aquí lo vemos como uno de los casos de éxito eso fue ayer eso está pasando totalmente en Forbes en la revista de las revistas más importantes del mundo Forbes acaban de nombrar a Alex Torre Negra como uno de los emprendedores digitales inmigrantes más importantes de Estados Unidos y es colombiano y todo el desarrollo lo hace aquí en Colombia bueno ayer hubo un evento muy interesante que fue que fue el EA Ventures Day fue un evento de rueda de inversión de donde varios emprendimientos digitales colombianos hicieron el pitch a varios inversionistas entre ellos inversionistas españoles inversionistas colombianos y Leonardo Suárez Booking Markets otra vez acaba de ganar ayer el premio al mejor emprendimiento digital de todos esos 44 que estaban peleando el tema de 150 proyectos que estaban peleando con él eso fue una foto de ayer entonces vemos que hay varios Grocery Glee es un emprendimiento importantísimo Simón Barrero está funcionando está haciendo las cosas muy bien un tema para todos los emprendedores que tienen que tener en cuenta protección legal y eso le ha ayudado bastante a él lo primero que hizo fue solicitar la patente de su idea pues de su producto y esto con la patente ha acelerado el proceso mucho más rápido que cualquier otro y ya tiene varias iniciativas no solo en Colombia sino también en México en Europa y Estados Unidos es un sistema móvil de compras para comprar como un supermercado en el iPad o en el móvil de una manera muy táctil simplemente hace así va acelerando y listo le llega a la casa entonces hay muchas oportunidades vamos a ver que hay más aún pero si hay posibilidad si hay un ecosistema que se está creando para que todos sepan que existe la patente posibilidad en Colombia pero es un ecosistema muy amplio y hay que tomar muchas cartas en el asunto en materia de política pública en materia de entidades que apoyan el emprendimiento TIC toda la base de empresas que apoyan a todos ustedes entidades que apoyan además en cuanto a capacitación técnica que es un tema que mucha gente lo discute talento falta capacitar aún más a mucha gente desarrolladores muy buenos en Ubuntu PHP HTML5 CS3 lo que sea pues lo que sea no lo que necesita el mercado y lo que necesita todo el mundo emprendedores y desarrolladores que oportunidades hay para ustedes de verdad entidades y personas que apoyan financieramente todo el tema de inversión de capital Business Angels el tema de VCs Venture Capital eso es un tema muy importante los gremios como se están reuniendo todo el ecosistema en Colombia donde se está reuniendo quien los está acercando al acceso a mercados internacionales sistemas de innovación y desarrollo sistemas de I++I que son muy importantes para ir mirando las tendencias a futuro y pues varios temas que vamos a entrar a contar el tema de tiempo es un poco complicado entonces vamos a tocar hablar un poco más rápido pero sin lugar a dudas es un tema muy importante a nivel de política pública ya se tienen algunas cosas el cómpas de comercio electrónico el cómpas de industrias culturales la ley de formalización del primer empleo la política nacional de emprendimiento y la política de contenidos digitales del ministerio TIC entre otros eso ya existe como plataforma como un mecanismo de documentos públicos que ayudan al emprendimiento digital en Colombia ¿qué se viene? se está creando una política de innovación documento del presidente Santos del gobierno Santos sobre innovación en Colombia y va a haber Chiva va a haber un cómpas de contenidos digitales en el segundo semestre de este año entonces es un tema de política pública que se está haciendo es una realidad entonces además de eso eso es lo que se está haciendo a nivel de política pública pero la política de contenidos digitales está en furor desde el año pasado y ya se están haciendo varias iniciativas de todo el ecosistema de contenidos digitales para nosotros contenidos digitales es videojuegos animación digital aplicaciones móviles y aplicaciones para televisión digital terrestre esos son los focos más grandes de contenidos digitales pues focos de nosotros del ministerio TIC y para eso estamos haciendo todas esas acciones verticales y horizontales pero miremos un poco las entidades que están apoyando el ecosistema uno diría bueno ves que no hay tantas entidades pero cada vez hay más esos son algunos ejemplos de las empresas que están apoyando el ecosistema en Colombia y eso no es exhaustivo ninguna aclaración ninguna diapositiva presenta ejemplos exhaustivos o sea esos son ejemplos no más pueden haber más ¿qué se viene? entonces apps.co es una iniciativa del ministerio TIC muy interesante que aquí está la directora la líder de la iniciativa para que la conozcan todos y que nos va a contar un poco lo que se viene en materia de convocatorias para estas personas que están apoyando el emprendimiento específicamente vamos a contar todas las convocatorias que va a hacer apps.co este año entre ellas esta base de la pirámide esta base del ecosistema empresas que apoyan el ecosistema ¿cómo los vamos a apoyar? entonces les presento por favor Claudia bienvenida gracias Alejo hola a todos muy buenos días días todavía bueno primero que todo Alejo gracias por el espacio súper entretenido pues ustedes saben este caballero es una de las personas que más sabe ecosistema digital aquí en el país así que yo estoy muy contenta de que él me haya dado este espacio para hablar bien yo les voy a hablar un poquito de apps les voy a contar que en primer lugar el martes fue el martes cierto Andrés el martes tuvimos rueda de prensa donde lanzamos apps y lanzamos para principalmente para los medios para que supieran para que pudiéramos divulgar de manera amplia que ya están abiertas las inscripciones y que apps es una realidad ¿qué presentamos ahí y qué tenemos para ofrecerles hoy mismo hoy mismo a todos los que a todos los emprendedores desarrolladores gente que quiera aprender tenemos abierta ya una convocatoria para que la gente que quiera aprender a desarrollar aplicaciones web y móviles o en plataformas nativas lo pueda hacer entonces ahí está en la página web el formulario de inscripción son vamos a vamos a intentar esa es nuestra meta para este año lejos 10 mil personas entrenadas para que aprendan a desarrollar aplicaciones entonces lo que vamos a hacer es pedirles a ustedes que todos los que tengan interés en aprender se inscriban lo antes posible porque vamos a hacer cortes cada 2 mil y esos 2 mil pueden estar aquí en Bogotá pueden estar en Medellín en Cali Barranquilla donde quieran ¿por qué? donde quieran porque lo único que necesitan es un computador y una conexión a internet eso es lo único que necesitan y como decía Alejo pues hoy en día cobra más relevancia tener acceso a internet y al contenido no necesitamos estar todos aquí reunidos para poder aprender no es necesario entonces queremos seguir con la misma filosofía de la economía digital y esa filosofía nos lleva a plantear cursos de entrenamiento en ese sentido si online y con una sesión presencial una o dos sesiones presenciales pero ese es el primer anuncio parroquial que tengo para hacer bien entonces todos y por favor ayúdennos a contarle esta historia a mucha más gente toda la gente que quiera aprender a desarrollar aplicaciones no solo no solo las aplicaciones para iOS o las aplicaciones para Android sino también las que quieran los que quieran hacer aplicaciones web entonces los que van a aprender HTML5 JavaScript y todo ese tipo de cosas van a estar o sea van a tener un contenido y un espacio para aprender entonces esa es una primera convocatoria para que para vincular a muchísima más gente y que podamos hacer realidad eso que nos mostraba Alejo porque es que el problema es o el huevo o la gallina cierto lo que decía el ministro que Díaz en el foro que es primero es primero traer a los inversionistas o es primero traer a los o es primero tener los proyectos entonces pues trabajemos por los dos lados entre más avancemos en cada una de las direcciones pues más rápido vamos a obtener resultados ¿sí o no? entonces esa es la convocatoria fíjense que ni siquiera está aquí no por omisión de alejo sino porque esa es una de nuestras es una de nuestras estrategias que son como de base de base para toda la población tenemos como decía Alejandro también una convocatoria para instituciones y porque ustedes dirán todos ¿y qué importan las instituciones aquí? pues como bien decía Alejandro necesitamos que más instituciones aprendan a acompañar a emprendedores TIC porque una cosa es el emprendimiento TIC y otra cosa es el emprendimiento de montar un negocio una tienda o montar incluso el emprendimiento de base tecnológica tiene características distintas por esa razón necesitamos instituciones donde ustedes puedan acudir y puedan recibir acompañamiento adecuado ¿bien? entonces esta es una convocatoria que ya está abierta está abierta por conciencias y ahí vamos a complementar la red de Vive Labs va a verse complementada con esa red de instituciones entonces ustedes van a poder asistir o a los Vive Labs o a esas otras instituciones a recibir mentoría acompañamiento para madurar sus ideas hay otra convocatoria y aquí están ahora sí listas las tres ¿por qué son tantas convocatorias? se preguntarán muchos de ustedes ¿por qué no una sola convocatoria? pues porque los proyectos no todos empiezan en el mismo nivel y los que tienen la idea menos desarrollada tienen que entrar en un proceso que es un poquito más que es un poquito anterior a lo que ya los que ya tienen un prototipo o tienen una empresa entonces hay que madurar esa oportunidad de negocio hay que validarla y para eso todo el equipo apps tiene ya una metodología y trabaja con los mejores ustedes se dan cuenta ahí de estos dos nombres que están en verde Bob Dorf y Alex Osterwalder son personas de renombre mundial que son expertos en emprendimiento TIC que están asesorando ya la iniciativa que son asesores de ministerio y de apps y que van a estar trabajando de la mano con ustedes y con todos los emprendedores TIC que se quieran vincular a la iniciativa entonces por esa razón tenemos varias convocatorias no es que sea complicado cada uno selecciona la ventana a la cual quiere entrar ¿si? para los que no tienen todavía claridad respecto a si hay o no negocios solamente tienen una idea pues entran a la convocatoria de ideación y ahí pueden ir hasta hacer una validación en el mercado para los que tienen ya una idea tienen unos clientes pero todavía no se han lanzado a consolidar la empresa pues esos pueden entrar en la convocatoria de consolidación y para los que ya tienen empresa clientes venden pero quieren ir a fondos de capital de riesgo entran a la convocatoria de aceleración cada uno tiene un programa distinto ¿bien? y la idea es ofrecerles un acompañamiento dependiendo de la necesidad que tengan Alejo creo que era todo lo que tenía para contarte bien la página es www.vivedigital.gov.co slash appsco appsco www.vivedigital.gov.co Alejo lo está escribiendo slash appsco yo quisiera saber de las instituciones universitarias o institutos que fortalecen a los jóvenes con emprendimientos si ustedes manejan como una base de datos y también tienen un fortalecimiento a estas instituciones formadoras en los acuerdos para la prosperidad digital se había hablado de cómo el sistema educativo es un poco lento para capacitar a los jóvenes que van saliendo del bachiller que estén en condiciones de cada vez apropiarse más de estos temas se habló de un plan de choque con algunas entidades internacionales ¿cómo está digamos todo este panorama de lo educativo para ustedes para ir posicionando esto y asegurarse un poco de que los jóvenes van saliendo con las posibilidades para aprovechar todo lo que ustedes ofrecen? bueno en primer lugar como yo les mencionaba efectivamente tenemos a estos personajes no solamente trabajando con nosotros sino los vamos a tener trabajando con las instituciones y los vamos a tener trabajando con los emprendedores entonces ahí está la primera respuesta es que efectivamente tenemos un plan de fortalecimiento para esas instituciones con gente experta para que aprenda a hacerlo y para que puedan seguir esa metodología de maduración de las ideas que es lo más importante para nosotros que la gente aprenda a madurar sus ideas desde que se le ocurre una cosa que podría tener alguna oportunidad pero todavía no sabe si eso no negocio hasta que la vuelva una empresa entonces en eso estamos trabajando respecto al plan de choque te voy a decir que lo que les conté al principio acerca de los 10 mil personas que vamos a capacitar y es un entrenamiento muy corto porque son 80 horas y es casi todo online eso se integra al plan de choque el plan de choque viene un poquitico más demorado va a salir en el segundo semestre el plan de choque con Albeiro pero esto lo que hacemos nosotros es complementar la estrategia de Albeiro Cuesta que es el líder del plan de choque bueno entonces como que ahí están las dos respuestas salen ahorita las preguntas voy a seguir la presentación y después vienen las preguntas entonces ven que Apps.co es una gran oportunidad para todos pero sigamos viendo un poco lo que ya dijo Apps.co pero también que hay más opciones no solo es el ministerio el que está haciendo las cosas hay varias entidades que lo están haciendo ustedes también tienen que no solo guiarse por el ministerio también hay muchas más oportunidades en otros lugares entonces se viene lo que hablamos las convocatorias de Apps.co talento digital que son unas becas para estudiar en TIC son 36 mil millones de pesos con un convenio con el ICTEX para que puedan estudiar pregrado técnicamente posgrado doctorado en materia de TI de tecnologías de la información y es una gran oportunidad para ustedes también las convocatorias con con BVLabs eso es una gran iniciativa a la política de contenidos digitales del ministerio ¿en qué consiste? van a haber 15 BVLabs en todo el país en este momento hay 5 y la próxima semana haremos el gran lanzamiento de la convocatoria para los restantes BVLabs en Colombia ¿en qué consiste? un centro de capacitación técnica de emprendimiento en esas 15 ciudades gratuito para ustedes para que puedan aprender también lo mismo HTML5 Ubuntu pero hacer proyectos también ahí van a poder hacer prototipaje van a poder hacer todo lo que ustedes quieren y les vamos a enseñar también a cómo abrirse a mercados internacionales cómo proteger sus ideas así consecutivamente es un tema muy importante y complementario y en cuanto a emprendedores y desarrolladores bueno uno dirá bueno pero el ecosistema es muy chiquito no hay casi empresas pero ya poco a poco hay varias empresas si ven ahí y son casos varios casos de éxito muy interesantes esto significa que se está moviendo el ecosistema y que la gente ya está dándose cuenta de la oportunidad tan grande que hay en Colombia tómenlo ustedes también esto es a nivel de videojuegos animación aplicaciones móviles pero también a nivel de comercio electrónico miren ustedes alguna vez se han metido alguna de estas páginas hay varias páginas de comercio electrónico en Colombia que uno no tiene ni idea pero existen existen y están ahí uno se pregunta bueno y cómo me entero de todo esto ya vamos a ver cómo se entera uno entonces hay varias oportunidades para todos apps.co del ministerio vive el apps del ministerio los retos de gobierno en línea para que nos ayuden a desarrollar aplicaciones para la ciudadanía y la relación con el estado ah claro eso es muy importante también cuando uno hace una aplicación para el gobierno es una oportunidad de negocio también no solo es ayudarle al gobierno nacional a que haga mejore la relación con los ciudadanos sino que también es una gran oportunidad para uno para darse a conocer para venderlo a otros países para venderlo a terceros etcétera es una gran oportunidad pero hay más no solo es el ministerio también ayúdenos a hacer aplicaciones para las pymes tenemos un convenio con impulsa un acuerdo con impulsa por más de 28 mil millones de pesos aprovechen ese tipo de oportunidades lo que dijiste tú las alianzas con RIM con Samsung con todo lo que se está viniendo es muy importante aprovechen lo que viene ahorita unas centros unas posibilidades de capacitación muy interesantes aprovechen las convocatorias del fondo emprender del SENA las de base tecnológica de conciencias las de el plan de estímulos de mi cultura que muchas veces las industrias creativas se relacionan con todo lo que estamos haciendo acá Bogotá creativa y todos los demás que vimos todas las empresas que están apoyando el ecosistema miren que están haciendo ellos y como se pueden meter en cursos capacitaciones sitios de trabajo etcétera a nivel de inversión es un tema muy importante y es un tema que a todos nos importa es un tema muy importante saber bueno y yo dónde voy a conseguir plata o qué estoy haciendo con apps.co usted hace una gran posibilidad de excusa para no hacer un prototipaje en Colombia pero ya en las siguientes fases hay varias cosas importantes y es también nos va a enseñar apps.co y todas las demás iniciativas a hacer pitch a vender la idea que es un tema muy importante y a quién se le vamos a vender pues eso es una cosa que tenemos que hacer tenemos que traer inversionistas extranjeros darse cuenta los inversionistas colombianos los que tienen plata en el país que ese sector importa y ese sector vale económicamente y es una oportunidad también para ellos ¿sí? tenemos varias iniciativas hay un club de ángeles inversionistas en latinoamérica hay ya varios en Colombia está Bavaria está bueno Promotora que fue la que dio 1.3 millones de dólares a CEO Studios es una Venture Capital de Medellín es países colombiano ángeles inversionistas ideame y eso ideame ¿qué es? idea.me es una plataforma ¿alguien conoce Kickstarter? Sí es la plataforma de crowdfunding de latinoamérica y está entrando a Colombia o quiere entrar a Colombia entonces se está abriendo también otras oportunidades de buscar el dinero a través de plataformas de crowdfunding bueno es muy importante y eventos cada vez hay más eventos en Colombia ayer hubo lo que les conté el EA Ventures Day en Colombia en julio va a haber el MTEC en Medellín con inversionistas dispuestos a mirar sus proyectos dispuestos a vivir a todos los emprendimientos el Pulsocon fue una gran conferencia que está apoyando el ministerio que va a ser muy interesante más de 400 personas muy metidas en el tema con inversionistas extranjeros también en septiembre en Bogotá y por supuesto cómo dejar de lado Colombia 3.0 y aquí me quiero dejar pues de quedarme un minutico y es que Colombia 3.0 el gran evento de contenidos digitales del ministerio TIC y el gran evento de contenidos digitales de la región vuelve este año y vuelve en octubre en Corferias aquí mismo para mostrarle al mundo lo que está haciendo Colombia en contenidos digitales para mostrarle a todos cómo capacitarse cómo hacer todo este ecosistema digital vienen conferencistas internacionales muy interesantes varias asociaciones ya están aquí van a hacer el Bogogame el Bogoyam de 48 horas otra vez el Momo va a estar acá va a haber muchas entidades y emprendedores aquí para que conozcan todo lo que se está haciendo en Colombia es el evento más importante de contenidos digitales en Colombia Colombia 3.0 bueno ¿qué se requiere? en efecto a nivel de inversión se necesita que los que tienen plata en Colombia se den cuenta que existe plata en ese sector para que podamos pues puedan invertir en nosotros en los emprendedores también se necesita estímulos a la inversión de contenidos digitales y que la plata se quede aquí no que vayan a otras partes que es un tema muy importante tener en cuenta traerlos los los las personas que tienen plata que les gusta este mundo extranjeros traerlos a Colombia y eso también estamos haciendo una gran labor para tratar de hacer eso cuando ya los emprendedores en Colombia tengan esa ese nivel de ventas ese nivel de profesionalismo ese nivel de de posibilidad para el venture capital para el capitalista de riesgo entonces pero ese cuando es ya es que ya como vimos ya hay empresas colombianas con ese nivel lo que estamos haciendo aquí es impulsar aún más la cadena de valor para que hayan muchas muchas más bueno como ven los gremios también están apoyando y está creando uno cada mes es increíble gremio de adobe el adobe user group el gremio de google asociaciones de usuarios de google el gremio de asifa el somos para videojuegos hay varios global game jam el gtug uno nuevo de aplicaciones esta semana se reunió por primera vez o se va a reunir el grupo de amazon web services desarrollar gente que está interesada en amazon web services pues se acaba de crear un grupo aws colombia se está creando uno cada de verdad cada mes entonces también para que vayan sabiendo cómo se están reuniendo y para que se crezca la base importante que los conozcan el bogogame el bogodef etcétera y en eventos pues con lo que les digo métanse a muchos eventos conózcanlos hay varios el emtek el bogotec el momo hay varios eventos en hubbuck en natico el startup weekend ya se está creando hubo startup weekend en bogotá medellín unos muy interesantes aquí hay gente presente que participó en el startup weekend de medellín es una gran oportunidad próximamente creo que la próxima semana es el founder friday que es el primer evento enfocado a emprendedoras digitales mujeres a emprendedoras pues ustedes mujeres importante para que vayas entonces hay varias opciones internacionalización es otro tema muy importante bueno ya tengo mi emprendimiento estoy bien volando tengo un poco de inversión de capital o no pero tengo una idea muy bien una estructura de ventas como abro mi mercado como me internacionalizo pues el ministerio llegó a un convenio por mil millones de pesos este año con proexport para llegar a ser a mandar a los emprendedores digitales fuera del país a las ruedas de negocio más importantes del mundo en la materia entonces vamos al CES vamos ahorita a Toronto ahorita esta semana están en este momento en el Waldorf en 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 Nueva York con una rueda de negocio con gente 30 emprendedores digitales allá en Estados Unidos vendiendo su idea buscando oportunidades de negocio eso es lo que estamos haciendo medición del sector es un tema muy importante que lo estamos tratando de hacer rápidamente pero en todo caso hay dos factores ahí uno necesitamos estadísticas confiables y que nos ayuden ustedes a proveer esa información no les dé miedo darnos los datos nosotros los cuidamos se los juramos de cifras necesitamos cifras reales para saber cómo mejorar aún más nuestras políticas y sin cifras es muy difícil entonces es un llamado a que nos ayuden cuando los que vamos a contratar les llamen y les digan oigan necesitamos estos datos es para bien del país también para saber cómo vamos mejorando toda la política pública y el DANE bueno estamos trabajando con el DANE para mejorar la categorización para que nos incluyan como una categoría especial única bueno pero uno se pregunta bueno esto es muy bonito ¿alguno de ustedes sabía la mitad de esto? ¿cómo se entera uno? ¿dónde se entera uno de esto? entonces hay varias cosas apps.co la página que vimos ¿no? apps.co es muy importante porque ahí nos van nos van a dar toda la información de convocatorias en el país pero más que eso pulso social es una página muy interesante el Startup Digest es una oportunidad porque es una newsletter que le llega a uno se inscribe y le llega a uno semanalmente todos los eventos que hay en Bogotá del mundo tecnológico esa es qué mejor forma le llega al correo uno ya sabe qué hay y qué no hay en toda la semana Fepecas este señor Felipe no me acuerdo el nombre este señor es tiene un blog muy nuevo y es muy interesante porque nos da una visión del otro lado nos da una visión del emprendedor ahí entrevista cada semana al menos un emprendedor digital en Colombia y nos muestra cómo lo dice cuál es su historia qué ha hecho su modelo de negocio de su emprendimiento es para que conocernos entre todos y saber cómo lo han hecho los que ya están funcionando para replicar las buenas prácticas es muy interesante ese blog fepecas.me bueno y esto es una cuña personal pero emprende.co es un blog que tengo y donde pongo también pues todas las convocatorias todo lo que estoy hablando ahí está entonces para que también si quieren es emprende.co pero al respecto hay un tema muy importante la política de contenidos digitales próximamente va a crear el portal de contenidos digitales de Colombia donde también habrá toda la información del tema al respecto y en investigación y desarrollo e innovación pues está creando lo que les digo la política de innovación del Estado colombiano del gobierno colombiano y además hay que tener en cuenta que viene mucha plata es un tema también muy interesante y no solo en Bogotá viene mucha plata para todas las regiones con las regalías 10% en ciencia y tecnología es de las regalías es mucha plata para para todos entonces miren las oportunidades específicamente en las regiones para aprovechar ese tipo de cosas y el sistema el ministerio TIC está creando el sistema de investigaciones de IMASDMASI propio del sector colciencias tiene obviamente la política de innovación de IMASDMASI de toda Colombia del Estado colombiano pero el ministerio para el sector está creando un sistema complementario varios puntos adicionales y es un mensaje a que también a sus amigos abogados a los diseñadores a todos los que están también metidos en el ecosistema pero el entorno les digan oiga estudien esto que también es una gran oportunidad porque también los necesitamos necesitamos mucho más abogados que se conozcan este tema porque es que es muy difícil uno hablar con un abogado que no sabe nada de tecnología como tal y que haga el contrato con su proveedor futuro o con su aliado para su emprendimiento necesitamos crear más esa esa filosofía más gente de social media más de diseño etcétera necesitamos datos open data datos abiertos y para eso el ministerio tiene una política de gobierno en línea que está haciendo una gran labor para abrir los datos de las entidades públicas y eso es un tema muy importante los medios de pago bueno quien de ustedes ha tenido problemas de medios de pago en línea eso es un tema muy delicado y estamos tratando de arreglar ese tipo de problemas que hayan más medios de pago digitales en Colombia y mejores bueno la relación de operadores y agregadores de contenido eso es otro tema muy delicado y es los operadores de telecomunicaciones están están teniendo unos cuantos problemas con los agregadores de contenido y los creadores de contenido para poner sus contenidos en la plataforma del operador y eso ya se está trabajando con la comisión de regulación de comunicaciones el año pasado se sacó una resolución la 3501 para los que les interesa que busca mejorar esa relación y volverla más volverá mejor el ministerio también está apoyando el ministerio TIC está apoyando la creación de contenidos ¿cómo? hay un convenio que se firmó la semana pasada con MinCultura el ministerio de cultura para hacer unos contenidos propios para la industria cultural y también se han firmado coproducciones ustedes no sé si han visto las propagandas de Plaza Sésamo eso del ministerio TIC eso hace parte de una gran estrategia que hemos hecho con Plaza Sésamo y también estamos haciendo eso con Canal 13 estamos haciendo unas gran coproducciones por ejemplo con Aldea Digital que es el programa que se está transmitiendo en directo desde Campus Party ese tipo de cosas también son muy importantes crear contenido audiovisual entonces vemos que es una gran oportunidad yo lo que les digo quería mostrar era que existe una gran oportunidad que se están haciendo muchas muchas cosas y que todos están invitados a participar en todo y que lo difundan hacer también la gran labor de difusores de esta gran oportunidad que tienen en común todas estas personas son emprendedores que ya empezaron y ustedes arriesguense es una buena oportunidad muchas gracias buenos días bueno primero felicitaciones de verdad que muy chévere todo lo que se está haciendo y es un esfuerzo grande veo con mucho interés que se está construyendo hay muchos esfuerzos para construir una comunidad de emprendedores para acelerar startups para traer plata para capacitar a todo el mundo inversionistas todo el cuento pero lo que veo con preocupación es que todavía no estamos educando ni construyendo mercado o sea que pasa la penetración de smartphones en Colombia y en Latinoamérica en general es muy baja entonces podemos tener unos super startups con super ideas con excelentes modelos de negocio pero no tenemos consumidores y cada vez digamos que bueno hoy en día puede dar smartphones gratis pero la gente no paga el plan de datos o están robando wifi por ahí entonces el cuento es también tenemos que construir mercado también tenemos que construir de lo trabajar del otro lado y crear programas para capacitar al resto del país en usar la tecnología que los que estamos acá vamos a crear entonces ¿cuál es la visión del gobierno desde ese punto para construir mercado? Muy buena pregunta yo les conté este pedazo de la ecuación solamente aplicaciones que incluye todo el emprendimiento digital todo el tema de lo que acabamos de hablar pero el ministerio y el gobierno colombiano está haciendo muchas cosas más porque como les contaba está haciendo todo el ecosistema digital obviamente necesitamos ampliar el mercado y para eso lo primero que necesitamos es tener fibra óptica en todas partes tener conectividad en todas partes y para eso el 2014 vamos a llegar al más del 90% de la población en Colombia potencialmente conectada con fibra óptica por una licitación que se hizo el año que se adjudicó el año pasado para llegar a 1.078 municipios del país eso ya es empezar a que todo el mundo potencialmente esté conectado una cosa dos no es suficiente de acuerdo necesitamos terminales acceso a terminales a todo el mundo se bajó el IVA a todos los computadores y a todos los terminales se hizo la deducción de IVA se eliminó el IVA para estratos 1 y 2 para el IVA para el servicio de internet para que vayan teniendo cada vez más adopción tecnológica además se está haciendo una gran labor de conectar 4G pues se va a hacer la licencia de espectro porque lo que queremos nosotros es que la mayoría o lo que estamos seguros es que el futuro es móvil entonces lo que vamos a hacer es que los celulares tengan la mejor conectividad posible con 4G estamos tratando de llegar a que se puedan subsidiar también terminales como computadores y iPads de una manera mucho más amplia y subsidiar no solo a nivel me refiero a subsidiar no financiar mejores capacidades de financiamiento para los estratos 1, 2 y 3 el plan digital es estratos 1, 2 y 3 y pymes porque nuestra mayor pelea no es con estratos 4 y 5 que ya tienen todo lo que estamos peleando de verdad es porque la base de la pirámide tenga toda la labor tecnológica para que todos ustedes además tengan mucho más mercado porque más del no me acuerdo el porcentaje de la población en Colombia pues es estratos 1 y 2 y 3 entonces lo que queremos es incentivar eso aún más una buena muy buena pregunta también en relación con apropiación necesitamos enseñarles a usar la tecnología esta es la parte de usuarios estamos haciendo labor de disminución de brecha digital para estratos bajos pero también capacitación a todo el mundo de uso de internet y para eso tenemos varias políticas por tiempo no puedo pero por ejemplo en TIC Confío es una política de uso responsable de las TIC que también incluye parte de fraude digital entonces también saber comprar en internet toca el HTTPS el candadito no meterse en páginas de bancos cuando esté en mail todo ese tipo de phishing de todos esos riesgos digitales se está también haciendo una gran campaña para que sepan que no es solamente meter fibra por todas partes sino que también están mirando a los usuarios cómo están usando la tecnología eso es un tema pero es muy cierto esto lo que está en este momento se me pregunta personalmente ya personalmente yo digo la oportunidad está la gran oportunidad es que hay que prepararse para lo que se viene porque estamos como en Estados Unidos hace 10 años o como Brasil hace 6 años entonces si ustedes ya están listos para lo que se viene porque fijo se viene y de una manera muy fácil muy rápida porque es que el colombiano tiene la tasa de penetración de Facebook más alta de las más altas no solo de Latinoamérica sino del mundo de Twitter también Waze está feliz en Colombia yo hablé con el director de Waze Latinoamérica está saltando la dicha en Colombia dice ustedes son adictos a la tecnología está impresionado lo de los smartphones sí obviamente la tasa es muy baja pero es toda la región no es un caso y aún así Comscore el año pasado en noviembre el año pasado sacó una estadística de tablets en Colombia en la región perdón y estamos junto con Brasil como los mejores en penetración de tablets en Latinoamérica ese tipo de cosas nos dice que con todo lo que estamos haciendo de pronto va a mejorar sí es un proceso es un proceso pero seguro vamos bien ¿cómo estás Alejandro? mi nombre es Felipe Álvarez yo soy el representante legal de una empresa que se llama trámitesdelestado.com nosotros hemos venido haciendo acompañamiento en el transcurso de los últimos cinco años a varios municipios en el país hemos llegado a tener los premios a la excelencia en gobierno electrónico en el año 2010 y hay algo que le quería como tocar a ustedes que son varias personas que tienen de pronto que ver mucho con el tema y lo siguiente hay un gran problema en el centralismo en las políticas públicas que se manejan a nivel en Bogotá y en el despliegue que esas políticas públicas tienen en el resto del país hemos trabajado en municipios como en en Pizba en Paya en Labranza Grande que para llegar a usted allá tiene que irse en caballo y otra cosa muy distinta es llegar a tener penetración con la estrategia de gobierno en línea y vive digital en Sogamoso ¿cómo hacer para que las personas que no tienen ingenieros de sistemas en sus alcaldías no tienen jefes de prensa puedan llegar a impactar y acercarse a una estrategia de gobierno en línea y empezar a enterarse todo lo que tiene que ver con los trámites de servicios que presta el Estado el trabajo que nosotros hemos venido haciendo arrancó en el año 2009 y a raíz de eso muchas empresas empezaron a hacer lo mismo y es un trabajo que ha sido reconocido por el Estado y es ahí en donde yo también encuentro grandes problemas si el Estado tiene una fuente de recursos y una fuente de iniciativas propias y una fuente de personas que desarrollan para el Estado porque el mismo Estado no se dedica a potenciar esas ideas porque el mismo Estado no abre espacios como Vive Apps para capacitar no solo en IOS o para capacitar no solo en Android sino para capacitar en software que se hace en Colombia y que se puede duplicar y replicar en varios municipios en el país yo he tenido cinco o seis acercamientos con el Ministro y el Ministro pues siempre en su diario dice oiga muy bueno interesante y hasta ahí se queda ideas como estas de pronto no pueden llegar a tener la trascendencia como lo que tiene Vive Apps o como lo que tiene Vive Digital pero son ideas que han tenido reconocimiento a nivel nacional los premios de la excelencia en gobierno electrónico nos demostraron que el trabajo está bien hecho y hasta el momento son 30 municipios que tienen instalado el software y que les ha ido muy bien ejemplo el certificado de contratos para las personas que prestan cualquier tipo de servicio contrataron con la entidad y yo contraté en la alcaldía de La Guajira y necesito que la alcaldía de La Guajira me certifique que yo preste de servicio ingresando el número de nido el número de cédula descarga el certificado y ya está es eso es eso que el ministerio abra más espacios para iniciativas que nacen desde el país gracias buen comentario también el tema es a nivel de regionalización y centralización más bien es un tema que ya lo hemos discutido bastante ¿qué pasa? hay un problema y es que las políticas públicas antes eran mucho más centralizadas ahora se está tratando de hacer un cambio con Vive Digital Regional que es acercar el plan Vive Digital a las regiones entonces el plan Vive Digital Regional o la iniciativa Vive Digital Regional busca llegar a acuerdos con los gobiernos locales para que ellos impulsen la tecnología en su territorio digámoslo así y para eso es usted pone una plata yo pongo la otra con un plan que sea concorde a todos los preceptos obviamente generales del plan Vive Digital eso es una herramienta interesante para acercar a las regiones el plan Vive Digital y todas las iniciativas pero yo le alcancé en algún momento a plantear al señor ministro le decía ministro por qué no trasladar un grupo de profesionales aptos idóneos desarrolladores a un municipio de primera sexta categoría y déjelos sentados allá desde el ministerio tres meses desarrollando código para unificar un software en el estado colombiano uno de los grandes retos que tiene el estado en este momento para generar por ejemplo pagos de industria y comercio pagos de predial por internet es que los sistemas de información de cantidad son todos diferentes son todos hechos en idiomas diferentes y las empresas que maneja eso son empresas diferentes entonces cómo llegar a recaudar impuestos en todo el país desde al mismo tiempo muy berraco entonces la idea la idea me parece muy buena es llevar grupos de desarrolladores dejarlos sentados tres meses en cinco alcaldías de los seis alcaldías de los diferentes partes del país y desarrollar y levantar software y unificar todo eso porque en los municipios es donde está el problema en el estado se ha hecho muy bien desde el año 2000 al 2008 lo han hecho excelente pero en los municipios no está el gran reto nada de nada sí sobre eso pues la idea de los por ejemplo de los retos de desarrollo de aplicaciones de gobierno en línea que se lanzó ayer es que nos ayuden a crear aplicaciones para todo el mundo incluyendo los municipios todo el mundo el tema interoperabilidad es un tema esencial y el ministerio TIC específicamente el ministro Diego Molano lo tiene muy claro y para eso se creó toda una nueva estructura en el estado colombiano para todo el tema de gestión de TI que incluye interoperabilidad sistemas de información seguridad de la información etc eso se va a lanzar próximamente muy próximamente entonces ¿qué significa? que todas las entidades del estado colombiano van a tener la obligación de ciertos parámetros mínimos de interoperabilidad y eso viene ya funcionando no funcionando viene ya el lanzamiento muy próximamente eso es una buena noticia para todos pero el ministro lanzará el tema yo no es eso pero no viene ahorita sí ya lo dijo hace parte de eso el nuevo viceministerio de TI y en cuanto al tema de el tema de qué de llegar a las regiones más apartadas pues simplemente recordar que a nivel de uso pues estamos haciendo 800 tecnocentros en todo el país en los lugares más apartados de Colombia yo conocí un poco de la experiencia del comité de cafeteros que tiene inclusive tablets para los digamos para los campesinos me pareció muy interesante por ejemplo que ellos en caso de que tengan un problema de roya de enfermedades pueden contactar a través de estas tablets con la persona encargada de trabajar en esta parte y no hay necesidad de tener una cantidad de personas acompañando cada uno de los procesos sino que se optimiza digamos algunos de estos ingenieros al respecto pero de todas maneras hay otras comunidades que no tienen la fuerza del comité de cafeteros no tienen la infraestructura que tiene el renglón del café digamos por su importancia y es casos como los que yo he conocido en Cauca por ejemplo de productores de yuca con grandes experiencias interesantes organizativas pero con pocos recursos entonces yo siempre he pensado que dentro del ecosistema digital hay un trabajo que hacer con las mediadoras que son ONGs que son las universidades que son unas instituciones que han venido desarrollando proyectos de educación y de extensión para las comunidades y que podrían digamos hacer esa operación y esa mediación porque el ministerio no podría contratar a todos los profesionales que se necesitan en las localidades pero si podría tener unos socios locales o unos operadores o interlocutores que a su vez repliquen unos procesos entonces eso nos permitiría por ejemplo que campesinos que están alejados de oportunidades tan grandes como las que tiene el comité de cafetero tengan posibilidades yo trabajé en algún momento en Cauca con SIDAT y había un proyecto muy interesante del sistema de desarrollo agroempresarial rural cursos por ejemplo virtuales o sea toda una gama de posibilidades TIC y era el problema de que ellos los campesinos pudieran apropiar toda esa posibilidad no es solamente darles un taller de Word y de Internet y de Excel sino un acompañamiento y como ellos pueden hacer un uso creativo de esos medios informáticos entonces yo pienso que en eso también hay que pararle bolas porque no vayamos a hacer unas digamos unas capacitaciones insuficientes que no permitan darle todo ese potencial a las TIC desde los usuarios de base gracias es cierto y además yo le doy una gran oportunidad para ese tipo de proyectos a las regalías el 10% de ciencia y tecnología es más de un billón de pesos hay que aprovecharlo en ese tipo de proyectos porque son todos territoriales la plata va a manejar los territorios y hay una gran oportunidad secretarías TIC también es una gran oportunidad hablar con los secretarios TIC a presentar ese tipo de proyectos y finalmente recordar otra vez Viva Digital Regional que Viva Digital Regional es más que hablarse con el ministerio háblense con el operador de Viva Digital Regional o sea con el gobernador o el alcalde para ese tipo de proyectos pero obviamente es muy válido y es cierto bueno pues muchas gracias a todos por participar y por estar aquí y con el